Otro encuentro de Vivi San Pedro aquí en el Provincial Radio Online y en provincial.com.ar para hablar de cuestiones agropecuarias en el día de hoy. Por un lado, la presencia del INTA justamente en la ciudad de San Pedro, y por otro lado, algún recorrido que alguna vez turísticamente hablamos y que decíamos que en San Pedro, además de todo lo que ofrece permanentemente, también hay un recorrido que tiene que ver con sus viveros. Muchas veces Dani y Martín nos hablan de los viveros de San Pedro. Bueno, hoy vamos a profundizar un poco sobre uno de ellos, por eso es que ya están nuestros invitados, pero por supuesto antes saludo a Daniel y a Martín que nos van a guiar un poco en el arranque justamente de este recorrido que como siempre cada semana hacemos aquí en el Provincial. ¿Cómo estás muchachos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo te va? Bienvenido a Vivi San Pedro. Norberto Ángel, con el invitado desde el INTA, San Pedro, quien es un especialista en temas frutícolas, cítricos y fruta del carozo. Y también nos acompaña Jaime Vicenzo, un vecino de la ciudad de San Pedro que desde hace 80 años está en el mercado, en el rubro de la fruticultura y viveros. Y bueno, hoy nos tenemos a ellos para que nos saquen dudas y nos cuenten un poquito de cómo viene el tema frutal en San Pedro. Muy bien, bueno, por ese lado vamos a ir Martín un poco, no recorriendo otra faceta, ¿no? Que tiene todo el partido de San Pedro y que obviamente se puede aprovechar turísticamente en el caso de los viveros y en lo que tiene que ver con el INTA, esta institución a nivel nacional que, por supuesto, tan prestigiosa y que por otra parte desarrolla toda su investigación en el partido de San Pedro, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Se acerca la primavera y es buenísimo contar en el programa y en el espacio de vivir San Pedro con dos referentes del agro que nos vayan contando en el transcurso del programa un poquito las diferentes experiencias, propuestas, futuro y en qué se está trabajando en estas dos áreas. Así que bueno, hoy nos toca aprender de temas que a veces los leemos en los diarios y no nos toca participar de lleno, si bien el turismo de alguna manera relaciona todos los diferentes nichos, vamos a aprender bastante del tema. Bueno, Norberto, contanos un poquito, bienvenido por supuesto a ambos, sobre la presencia del INTA en San Pedro y, bueno, básicamente la tarea que hacen de investigación y desarrollo allí en el partido. Bueno, un saludo para todos, Jaime, para vos también, que hace tiempo que no nos besías por la invitación en nombre del INTA. Bueno, en términos generales, como para por ahí iniciar esta conversación, decirles que el hecho de que una ciudad del interior del país, como San Pedro, tenga la posibilidad de que haya una estación experimental que realice investigación y extensión, en principio es un privilegio. Luego tendremos que escuchar a los productores cuánto de una estación experimental que un organismo como el INTA debería ofrecer, lo hace o no, esa es otra historia. Pero en principio, digamos, tener un instituto, un organismo con profesionales de distintas áreas que trabajen en muchos de los temas, sobre todo en los temas principales, ¿no es cierto?, que no se trabaja en otras estaciones experimentales, este es un valor agregado que tiene nuestra ciudad. La estación experimental de San Pedro, desde sus orígenes, ha trabajado en cultivos intensivos, mano de obra intensivos, es decir, no en cultivos extensivos como puede ser cereales, oleaginosos, sino en actividades intensivas, mismo por la caracterización de la región, ¿no? Que por diferentes cuestiones, que por ellas podemos conversar y que son, de mi punto de vista, casi históricas, se definieron por realizar determinados cultivos que no son comunes en otros lugares de la provincia de Buenos Aires. Y en eso están las actividades frutícolas, la actividad de viveros, bueno, que Jaime Vicenç, con la historia que tiene la familia en la actividad, conoce mucho más en profundidad, en detalle las cosas verdaderamente significativas de la actividad, puede decirlo. Y además otras como horticultura, que si bien no está, es una actividad que caracteriza a San Pedro y que se la conoce a nivel nacional por la batata, por la rosa, por los cítricos, por los duraznos. Y otras actividades que con el tiempo se han desplazado a otros lugares o se han dejado de hacer, como por ejemplo, algunas hortalizas como arvejas, que era un rubro muy importante de nuestra región, y cultivos industriales como la paja de Guinea, que se utiliza para hacer la escoba, ¿no? Es decir, básicamente la estación experimentada ha trabajado en todas estas actividades intensivas con el mismo nacional, y si bien tenemos incidencias sobre cuestiones regionales, nos debemos a una dirección nacional, en determinadas épocas ha habido demandas, en la década de finales de los 70 ha habido una demanda muy importante del tema de cultivo de soja, y parte del equipo técnico profesional de la estación experimental trabajó durante un tiempo en este cultivo. Pero básicamente, en época se ha trabajado en muchos otros cultivos hortícolas, que si bien no se desarrollaban masivamente en nuestra zona, sino mucho más en los alrededores de La Plata y localidades vecinas del Gran Buenos Aires y el Gran Rosario, San Pedro era referente en muchos cultivos de hoja y de frutos hortícolas. Y ahora, bueno, se está avanzando más en otro tipo de cultivos ornamentales, en otro tipo de tecnolusión, como es el cultivo hidropónico y demás. O sea, que es un espectro bastante particular, el que aborda nuestra estación experimental, y dentro de las unidades que el INTA tiene en la provincia de Buenos Aires, diría que es la que está más abocada en este tipo de actividades. Bien. Bien, Norberto, ahí está claro, después ya tengo dos o tres preguntas para hacer. Primero, para cómo seguimos, qué temas le interesa. Ahí está. Yo tengo una pequeña dificultad para escucharte, no sé muchachos, ustedes así como lo reciben. Ahora estamos bien. Perfecto. No, ahora estamos bien. Bien. Bueno, básicamente, después consultarte si esta diferenciación que tienen desde el INTA con otras estaciones experimentales tiene que ver con su tierra, tiene que ver con su clima, digo, el hecho de que producen distintos productos que no están en otros lugares. Pero la bienvenida, por supuesto, también para Jaime Vicens. Para que nos cuente un poquito en general, yo me pongo acá en el rubro de que uno no es de San Pedro, entonces la consulta viene como alguien que quiere descubrir San Pedro, y saber cómo es esta historia de tantos viveros, el porqué de tantos viveros en la región, si también un poco tiene que ver con esto que está contando Norberto, de su tierra y de su clima, y bueno, obviamente que nos cuentes tu trayectoria, como recién nos contaba Daniel, de, no tuya, pero sí de la empresa de más de 80 años. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Un placer compartir esta mesa, y bueno, siempre un placer compartir reuniones con Norberto, que tenemos historia de varias reuniones todos estos años. La historia de viveros en San Pedro, yo creo que aparece en los principios por una gran colonia mallorquina que se instaló hace muchos años, y españoles de distintos otros lugares, pero también generada por lo que hablaba recién Norberto, por su clima, por su tierra, por un lugar donde las parcelas de campos son muy chicas, entonces era más fácil instalarse por ahí que en campos más grandes. Y fue un momento, creo que, bueno, donde se trabajaba muchísimo, y como dice Norberto, eran muchos terratenientes chicos que tenían que hacer... De esto te digo que, en el caso nuestro, mi abuelo vino de Mallorca, y que fue con mi viejo y mis tíos el que empezó en esta tarea de los viveros, y siempre hemos tenido una relación con el INTA muy cercano, y hemos compartido hasta algunos viajes con Norberto para aprender y para difundir esto, que es una pasión y es un orgullo de los sanpedrinos tener la cantidad de viveros que tenemos, y tener esa convivencia permanente con la naturaleza, que nos hace, nos hace un poco distinto a, como decía también Norberto, de un chacarero que se sube a un tractor y anda todo el día arriba de un tractor, o no tan en contacto como estamos nosotros con la naturaleza todos los días. Después, bueno, se agrandó mucho San Pedro, porque primero eran viveros muy chicos, hoy hay productores realmente que son muy importantes dentro de la provincia de Buenos Aires, de San Pedro, y eso nos hace un lugar muy visitado, y vos hablabas del turismo. Nosotros hace unos años teníamos una, era un, o sea, el recorrido turístico de San Pedro pasaba por nuestro vivero con los micros, hacía Vuelta Obligado, el vivero nuestro, bueno, toda la parte histórica de San Pedro. Y la verdad que la gente, la gente cuando habla de un vivero, tiene en su mente que un vivero es un lugar de 10 por 20, donde se venden plantitas, y lo que se encuentra en San Pedro es con una gran fábrica de plantas, de 100 hectáreas, 20 hectáreas, 30 hectáreas, que no lo pueden creer, qué sé yo, el caso nuestro, para mi gusto, es demasiado grande porque hay como 4 hectáreas de invernáculos, y otro tanto de media sombra, y plantas envasadas, que bueno, que llama poderosamente la atención al visitante, ya te digo, se sorprenden desde los gerentes de banco, que dicen, un vivero, pero no tiene ni idea lo que es, ni idea de la mano de obra que mueve, porque el 50% del trabajo de un vivero es mano de obra. A ver, contanos qué es un vivero, perdón, qué es un vivero. Te pregunto de esa función de que uno puede pensar que se trata de un rectángulo donde hay un lugar más cerrado para unas determinadas plantas y un lugar más abierto para otras determinadas plantas. Eso es lo que debe pensar en general el turista, ¿no? Un vivero es un lugar donde se produce desde la semilla, el plantín, hasta pasarle una macetita, hasta terminar 3 años de campo a una planta. Lo mismo con los esquejes, con los gajos, de hacer un gajito, de pasarle una macetita, una gajita en un zucarpa, en un vernáculo. O sea, nosotros decimos que es una fábrica de plantas porque es eso. ¿Por qué es una fábrica de plantas? ¿Cómo? Que es una fábrica de plantas. Es una fábrica de plantas, pero no se lo tiene titulado como fábrica. Se pone vivero, pero también es un vivero, el vivero de pleno centro de capital que le vende a Doña Rosa una petuña y está en un lugar de 4x5, un casito chiquito, también es un vivero. Yo creo que la diferenciación es de un vivero productor a un vivero netamente de venta al público, que es un minorista, digamos. Nosotros lo tomamos como mayorista y como minorista. Sí, como productor y mayorista. Claro, productores somos todos. Y están como una boca de espejo de los grandes viveros. Claro, pero yo para contestar la pregunta del señor, es que para nosotros un vivero o un vivero de San Pedro es un vivero con varias hectáreas de producción y varias hectáreas de lugar donde se venden las plantas. Y en el caso nuestro hemos logrado con el tiempo poner tres sucursales en Santa Fe, en Rincón, Santo Tomé y en Venado Tuerto, para llegar directamente al público. Nosotros también con la producción, para evitar el famoso intermediario que en este país está discutido ese tema. Y bueno, nos facilita muchísimo la venta al ser productores, de llegar con un precio mucho mejor al público directamente nosotros. Pero para resumir el tema vivero, es donde se produce la planta, se cría y se vende. Un vivero productor, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que un vivero de venta al público. De venta final. Y la marca San Pedro, a mí en la experiencia personal me pasó de estar en la Patagonia varios años y que los viveros se juntaban, los viveros pequeños de venta al público, se juntaban y compraban un equipo, un semi-remolque, y lo compraban en San Pedro puntualmente. Hablando hace 10, 12 años atrás, y escuchaba y me llamaba la atención que ellos hablaban de innovación, ¿no? Uno en un vivero se imagina de que es tierra, semilla y una palita. Y aprendí a escuchar esa palabra, que San Pedro estaba muy relacionada a la innovación en el tema de los viveros y que era como una marca referente a 3.000 kilómetros de San Pedro, esto que te cuento, ¿no? ¿Qué te podés contar en base a eso? Mirá, habíamos algunos que hemos innovado bastante en el tema vivero. Y con el tema del sur, nosotros tenemos muchísimos clientes en el sur, te digo, Tierra del Fuego, en Comodoro Rivadavia, en Chubut, en Neuquén, en todos lados tenemos viveros, y hoy son grandes viveros que solos cargan un equipo, un solo vivero te carga un equipo completo. Pero hablar de innovación en San Pedro, bueno, nosotros tenemos licencia de empresas de Europa, en este caso Melián, con el tema de rosa, donde somos licenciatarios de ello, y nos dieron mucho material y producimos variedades de rosas que no había en otro lado. Y la innovación para ahí de San Pedro es porque hay viveros en la provincia de Buenos Aires, que se llama Merlo, La Plata, que no tienen el espacio que tiene San Pedro. Entonces cuando un cliente busca tamaños de planta más importante, lo encuentra en San Pedro, porque, como te digo, hay más espacio, entonces tiene más lugar para dejar una planta de un año para otro y que se haga de un tamaño superior. Creo que eso es lo que marca la diferencia de San Pedro, es en la calidad y en el tamaño de la mercadería. Después, innovación, sí, hay variedades de Durazno, tenemos un productor muy grande en San Pedro de Durazneros, de planta de Durazno, que siempre está con lo último en las variedades, tenemos gente que produce cerezas, que hay muy buena variedad de cerezas, qué sé yo, y así. Yo creo que San Pedro en los últimos años ha crecido muchísimo, y por eso vienen de todo el país a comprarnos. Y se sabe también que como hay muchas plantas, hay mucha competencia, los precios por lo general son más baratos que en otros lados. Esa es la realidad. Que lo hace el volumen que hay en San Pedro, que puede achicar costos. A todos nos pasa que antes de viajar a Capital tenemos algún mensaje, algún llamado pidiéndonos algún limonero o alguna planta. Casi una llamada, te diría. O una bolsita de naranja de pasada en la ruta. Claro, es algo muy... Es típico, una planta de rosa, un jazmín. Hablar de San Pedro es hablar de fruta, de naranja, de durazno, de la ensayimada. Siempre que se menciona San Pedro, se sabe de qué se trata. Que a veces no pasa lo mismo con otras localidades, ¿no? Exactamente. Y volviendo al tema de la producción, de la fábrica de plantas de gran tamaño. Contanos un poquito en cuanto a la cantidad de gente trabajando en un vivero, porque es una fuente de trabajo importante para la localidad. ¿Qué me podés contar al respecto? Sí, nosotros tenemos, bueno, las sucursales que están en Santa Fe, tenemos dos empleados. Y acá en San Pedro, entre los que trabajan todos los días y los que se ponen por temporada en la arrancada de plantas, debe haber más o menos 50 personas trabajando todos los días. ¿Todos los días? Todos los días, sí, 50 personas todos los días acá, entre los que arrancan, los que cargan, los que... Porque no podés parar tampoco de producir, tenés que tener la parte productiva y la parte de expedición, que cada vez, gracias a Dios, se agranda más. Porque si antes trabajábamos con, no sé, 100 artículos, hoy tenemos más de 1.000 artículos que vendemos en el vivero, entonces eso genera una mano de obra tremenda. En todo sentido, plantas que van en cajón, plantas más grandes, plantas en pan, plantas en maceta. Es todo un trabajo de muchísima, muchísima mano de obra. Mucha mano de obra. Imagínate que todas las plantas que están en el campo, hay que arrancarlas, traerlas del campo, bajarlas en el depósito, cargarlas a los camiones. Es muchísimo mano de obra. ¿Y eso conlleva, todo eso conlleva a una mano de obra extra de transporte, de... Fábrica de bolsa que abastecen, o sea... Fábrica de macetas, fábrica de bolsa, fábrica de tierra, de perlita, de... Es tremendo. De sustrato, de... Hoy vendemos hasta tierra para orquídeas, se vende humo de lombriz, se vende, qué sé yo, piedrita para los cactus, se venden cactus, se venden suculentas. Bueno, es una... Se amplió tanto la venta, al tener venta al público, que se va ampliando, que nunca terminás de... De tener los artículos que la gente te pide, desde macetas de todo tipo, qué sé yo. Pero la producción de vivero, yo creo que de San Pedro hay gente que... Como mis padres, mis tíos, como nosotros, que ya somos tercera generación, nosotros ya está la cuarta generación trabajando en el vivero, que yo creo que somos bastante apasionados con el tema para poder manejar lo que hacemos, ¿no? Porque realmente es... Estás conviviendo todo el día con la naturaleza, las plantas están vivas, no es como una tuerca que la tenés en la estantería, todas están vivas, todas tienen su atención, todas merecen atención distinta, es un trabajo de mucha dedicación y mucha sabiduría también. Contanos cómo es el nombre del vivero, que no nos contaste. Bueno, el nombre del vivero nuestro es Vivero Santa Isabel, y ya te digo, hace... Y desde que empezó mi abuelo con mis padres, y estamos ahí rondando los 80 años de existencia. Muy bien. Mirá que interesante. Le pregunto a Norberto, y vuelvo un poco sobre aquello que contaba en el arranque, que me parece que va en línea con lo que nos está contando justamente en estos momentos un poco la historia del vivero, y la posibilidad de que... Hablo de Jaime Vicens, y la posibilidad de esto, de tener especies distintas a otros lugares. En el INTA, recién contaba Norberto Ángel, director del INTA San Pedro, que tiene una particularidad, que trabajan sobre determinados productos que en otras estaciones experimentales no hay. Alguna de ellas las nombraste. ¿Esto a qué se debe? Primero, me voy a degradar, porque si no, después me van a pasar facturas. Yo no soy director del INTA San Pedro. En algún momento tuve esa función de gestión, pero hoy estoy... Mi actividad es simplemente técnico. Ah, bien, bien. ¿Me limito a eso? ¿No a la gestión bien? Sí, sí. Va entrecortado, va entrecortado. Bueno. Digamos, la característica... No es que San Pedro por ahí tenga condiciones agroclimáticas excepcionales que hagan que determinado tipo de producciones se pueden hacer solamente aquí y no en otras partes del país. Yo creo que evidentemente que esto tiene que acompañar, ¿no? Las condiciones de suelo, las condiciones de clima tienen que acompañar. Pero en San Pedro se han desarrollado ya estas actividades, se han desarrollado un poco por lo que acaba de decir Jaime Vicente recién, ¿no es cierto? Es decir, porque viene una colonia con todo un conocimiento, una experiencia y se ubicó... Pensemos en Argentina hace 80 años atrás, ¿no? La verdad es que no imaginármelo. Pero con otros medios de comunicación mucho más limitados, con dos centros enormemente poblados, ni que hablar ahora, pero como Buenos Aires y Rosario. Y eso yo creo que de alguna manera traccionó la realización de algún tipo de... de este tipo de actividades. Es decir, en algunos casos, porque el transporte no estaba tan avanzado como ahora y la conservación, me refiero al caso de frutas, que algunas de ellas son perecederas. Entonces, había que ser muy rápido. También el tema de las frutas, yo consigo que también es una... otra industria, igual que el caso de los viveros. Y, bueno, tenía que acondicionarla rápidamente y trasladarla, porque no estaban las condiciones que posteriormente se desarrollaron. Entonces, bueno, eso de alguna manera, digamos, facilitó o propició el desarrollo de determinado tipo de actividades frutícolas que en otros lugares no se podían realizar fundamentalmente por distancia. Y luego, bueno, todo esto fue quedando, ¿no? Fue quedando con las generaciones. Yo creo que... Yo diría que desde el punto de vista de innovación, el productor, en general, el productor argentino a quien ha tenido la posibilidad de conocer otros lugares, es innovador por naturaleza, ¿no? Es ingenioso, el productor argentino no sé de qué manera, pero soluciona cosas que por ahí en otros lugares teniendo muchas más facilidades es como que es mucho más estructurado, ¿no? Y tiene todas las cosas, sabe que uno más uno es dos y dos más dos es cuatro y generalmente esa ecuación no falla. Acá falla siempre. Entonces, el productor tiene que ser por naturaleza innovador, más allá de como empresario tener otro tipo de condiciones que yo personalmente no las tengo. Reflejos, ¿eh? Reflejos, el empresario tiene reflejos como cartaja penal, casi. Sin ninguna duda, ¿no? Entonces, es un digamos, es un fenotipo muy particular del productor San Pedro y esto, bueno, se ha transmitido entre generaciones y las generaciones además de mantener estas características han ido incorporando otras y que han llevado a actividades verdaderamente tecnificadas, ¿no? Como es el caso del vivero. El vivero ha incorporado tecnología, ha incorporado variedades que hacen a través del tiempo una marca prestigiosa, creo, a nivel nacional e incluso hay viveros de la zona que también han exportado plantas, ¿no? lo cual es un tema muy complejo de por sí, ¿no? Y todo esto habla de, bueno, de la impronta del productor. de alguna manera es como que ha ido acompañando eso. No sé si bien o mal, pero ha tratado de ir acompañando esto que las corrientes inmigratorias fueron definiéndola como un centro del vivero, ¿no? El vivero yo lo único que le agregaría a la descripción que hizo Jaime que fue muy precisa es que las actividades es es como el digamos es lo que no puede fallar porque si falla diferente es el caso de una planta ornamental una planta o una planta frutal ¿no es cierto? Pero en la mayoría de ellas hay que esperar tiempo esperar tiempo para que dé sombra para que florezca para que dé fruto y demás es un tema muy serio ¿no? y es yo entiendo que para el común de la gente no es fácil entenderlo y se imagina algo mucho más simple mucho más sencillo pero esto además de coraje además de todas las cosas que venimos hablando del amor por la tierra por las plantas y demás exige un nivel de capacidad y de permanente innovación porque si no uno queda fuera y me parece que particularmente en el tema de viveros lo que se ha hecho en general en la región es eso ¿no? es decir tratar de innovar del país de otras regiones del exterior y eso está muy bueno está muy bueno para San Pedro como ciudad ¿no? ¿cierto? porque es un valor que le agrega a otras características que naturalmente tiene la ciudad perfecto bueno estamos hablando hoy de cuestiones agropecuarias de medio ambiente de temas que confluyen a lugares donde uno puede visitar San Pedro ni más ni menos si lo buscamos desde el lado turístico hablando de uno de los viveros más importantes que tiene la ciudad y por supuesto desde el INTA en lo que tiene que ver con la producción el estudio de justamente esas tierras que tiene ese sector de la provincia de Buenos Aires pero tenemos que hacer la pausa y cuando volvemos por supuesto seguimos charlando de todos estos temas aquí en Vivi San Pedro por el provincial y en la provincia